Por Dios que picoso vengo, que me pongan una torta, que me pongan un taquito, soy Herdes el mero bueno, y pónganme hasta solito pa' que vean que rico pico, ay ay ay, que rico soy. Las salsas y chiles Herdes están hechos con amor, con toda confianza, es Herdes.